saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia sobre la fórmula e dieta tiene que ver con el equipo virgin racing bueno como ustedes saben virgin racing ex equipo de fórmula 1 y ahora equipo de la fórmula ha firmado un contrato con la división de vehículos deportivos de la francesa citroen de ese recordemos de ese es la división de autodeportivo de la marca francesa citroen subsidiaria subsidiaria de ese apellido citroen como sabemos así lo así fue la unión entre la misma marca francesa y el equipo virgin racing como sabemos este conjunto va a perseguir los niveles más altos de la tecnología llega para así destacarse en este deporte en este automovilismo novedoso y así se forma y así la escudería de ese virgin racing me parece muy bien lo que ha hecho virgin espero que tenga suerte en la temporada siguiente la fórmula es con esta unión con la francesa de ese así que le deseo mucha suerte tanto a virgin como a ds bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro vídeo soy tefeco yo te fue uno cambie fuera adiós